Panorámicas de la montaña mágica de Siloé con esta nueva antena de comunicación acá en el barrio Tierra Blanca y el monumento en contra de la opresión empotrado en diciembre de 1958 por estudiantes y miembros de la juventud comunista y acá la nueva imagen de la parroquia San Ramón Unato del barrio Alberto Lleras Camargo con esta cúpula roja.